¡Sí! ¡Altate un brazo, por favor! Sí, váyase, joven, apuesto caballero que nos compromete, ¿eh? ¿De qué te hablas? ¡Con Olivia! Yo sé, qué te dieron para contar. Sí. Ándate, por favor. Nunca voy a olvidarte. Bueno, si me olvidás, me haces un gran favor. Voy a quedarte hasta el último viergue. Bueno, también hacé lo que quieras, pero alzate. Chao. ¡No! Ay, que si salí por aquí, mi marido puede estar en la ventana abierto. ¿Y entonces qué hago? ¡Oh, Olivia! Ay, confíe en mí, mi bella señora. Venga, venga, que vamos a salir por la puerta de atrás. Venga, vamos. ¡No, confíe, confíe! Sí, pero sí, vamos. ¡Síganme, que yo no lo defraudaré! ¡Vamos! ¡Síganme, que yo no lo defraudaré! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!